Los campos petroleros también se encuentran en total abandono por parte de la empresa petrolera más grande de Venezuela, tal como es el caso de PDVSA. Sus vecinos denuncian que no solamente está en olvido, sino que también se encuentra en total desidia. Desde que PDVSA era Shell, han existido los campos petroleros para sus trabajadores. La costa oriental del estado Zulia mantiene más de 10 áreas residenciales que todo depende de la compañía. Anteriormente, hasta los bombillos les daban a las familias. Hoy solo queda el recuerdo de esos tiempos de bonanza. Ahorita lo que estamos pidiendo es que le metan manos a los campos, que los afarten, el sistema de la luz, el agua, para que todo se normalice como antes, para que tenemos los campos petroleros que estén bien organizados. Las cloacas. Antes la administración la llevaba la gente de PDVSA, ¿actualmente quién las maneja? No, ahorita todavía es PDVSA. Todavía es PDVSA. Ahorita lo van a ahorrar. Yo vi que había un programa para asfaltarlo, pero estamos en espera, en espera y en espera. La seguridad que queremos también los campos petroleros. ¿Se han agudizado los robos en los campos petroleros? Ahorita están volviendo otra vez a robar, pero se había calmado. ¿Y el tema del agua? Se va y viene, se va y viene. Igual que la luz. Áreas montadas por la maleza, trenajes desbordados de aguas negras con olores nauseabundos, carreteras dañadas, inseguridad y fallas en todos los servicios públicos, es el día a día de los pobladores de los campos petroleros. Están cansados de pedirle mejoras a PDVSA, pero aseguran que solo reciben falsas promesas. Los residentes que llevan más de 50 años viviendo dentro de los campos petroleros mencionan que es importante el abordaje, no solamente de las áreas externas como antes lo hacía, sino que también en el tema de los servicios, pues han visto las desmejoras desde hace unos años. Desde el estado Zulia para Punto de Corte, Jorman Cruz.